¡Fuéltala! 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 Si te vuelves loco en la capa culera Si te vuelves loco en la capa culera Y los perros de la margen que quieras Se va pa' la plaza, bañate como hay cena Oye, loco, aquí no te queda Si te vuelves loco en la capa culera 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 Ya que no te vas, por ti no te vas, la hija me cunglea Ya que no te vas, aquí yo te llamo Si te vuelves loca, la hija me cunglea Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba El muñeco se empateaba, el muñeco se empateaba Y el mamón se ha perdido Toda la luz que pasaba El lecho era vos perdido El muñeco se pasaba El muñeco se pasaba Y el alcalá con el dolor No me va a tener cocucillo Y matame con el dolor El muñeco se pasaba El muñeco se pasaba El muñeco se pasaba El muñeco se pasaba Ay como yo No hay que ver el muñeco como yo Ay como yo No hay que ver el muñeco como yo Que como yo No hay que ver el muñeco como yo Como yo No hay que ver el muñeco como yo Come on Ahora sí 없이 a caballo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!